Con felicidad y satisfacción recibieron la noticia los vecinos y vecinas de Chaitén, principalmente del sector sur de la comuna, luego de que el Intendente Regional Leonardo de la Prida, junto al Sereme de Obras Públicas, Carloso y Contreras, realizaran en conjunto a la comunidad el traspaso del terreno a la empresa Lircay y compañía limitada, la que será la encargada de realizar el proyecto de construcción de defensas fluviales del río Blanco, Chaitén Sur, o más conocido como el Enrocado de Chaitén. Esta iniciativa era ampliamente esperada por la comunidad chaitenina, por lo que la comunidad participó en masa en el acto formal del traspaso, no ocultando su satisfacción por el cumplimiento de este compromiso del Gobierno de Chile, financiado con fondos FNDR y cuya unidad técnica será la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Esta es una obra muy esperada por los vecinos y vecinas del sector sur, que alguna vez dudaron de que esto se iba a realizar, y por eso es tan importante estar dando testimonio efectivo de que está adjudicado el contrato, que hay una empresa, que están las personas acá, que está la maquinaria, y que esto va a ser una realidad a finales del próximo año, dando un efecto muy importante, dándole habitabilidad al sector sur. Esta es una hoja de ruta donde cuando terminemos ese enrocado, vamos a poder hacer una serie de otras obras del sector sur. Por su parte, el Serenio de Obras Públicas indicó que las obras lo que hace es dar más seguridad frente a una crecida intensa con las estadísticas de los últimos 100 años, así que esta obra, que es prácticamente un kilómetro de roca, que lo que hará es encauzar las aguas hacia el mar, entregando mayor seguridad a la gente. Esto lo que hace es darle mayor seguridad frente a una crecida intensa con las estadísticas de los últimos 100 años, así que en el fondo lo que es esta obra, que es prácticamente un kilómetro de roca que va a proteger al sector sur, lo que va a hacer finalmente es que va a encauzar las aguas hacia el mar y por supuesto darle mayor seguridad a la gente que habita en el sector sur. Así que muy contentos, hoy día ya estuvimos firmando el documento en presencia de las autoridades provinciales, el gobernador, el intendente regional estuvo con nosotros, la empresa, por supuesto las autoridades locales y lo más importante en conjunto con la comunidad. Que den la famosa habitabilidad, que puedan entrar las empresas encargadas de la luz y el agua que en estas condiciones solamente se ha dado con el tema del municipio que nos ha prestado la ayuda y tratar de que sea validado como siempre fue y ya lo dio la gente, que es un lugar habitable para nosotros ya cuando ya pisamos el sector sur. Son 1.394 millones de pesos los que se invertirán en esta obra enmarcada en el plan Patagonia Verde y que comienza con un proceso de instalación de faena por parte de la empresa en la que comenzará a trabajar el material que posteriormente será utilizado en la obra propiamente tal y que tiene como plazo de ejecución 450 días, por lo que su finalización está prevista para noviembre del 2017.